que le dice a ver cómo se ha sentido y desde cuándo usted se siente así y ha tomado algo y si ha tomado algo y no le ha funcionado le dice bueno deja eso y yo te voy a dar esta prescripción compra esta y empieza a aplicarla y esto te va a ayudar a mejorar y usted se va a llevar la prescripción hoy para olvidar ese pasado y mejorar y retoñar amén dice la palabra del señor que lo que usted tiene que hacer es perdonar diga voy a perdonar a mis enemigos voy a perdonar al que me traicionó voy a perdonar al que me criticó voy a perdonar al que me sacó prestado y no me pagó en todas esas áreas usted tiene que pedirle al señor que le dé buena voluntad para que su corazón se disponga y su corazón se vuelva un corazón perdonador y si usted perdona va a mirar la gloria del señor amén cuántos están contentos con el señor amén Mateo capítulo 18 verso 35 dice así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas amados hermanos cuando nosotros no perdonamos nosotros estamos estamos bajo un poder maligno que nos gobierna y Dios no quiere que nosotros estemos así pero si nosotros perdonamos dice la palabra que Dios nos va a perdonar y no solamente nosotros vamos a perdonar sino que el efecto es poderoso que a mí es que me alivia a mí es que me sana a mí es que me ayuda porque si ya no sonreía voy a volver a sonreír porque mi corazón va a ser libre tu vida va a ser libre mujer tu vida va a ser libre varón porque si el hombre te liberta el hijo del hombre te libertare seré verdaderamente libre y el único que lo puede hacer se llama Jesucristo el único que lo puede hacer se llama Jesús póngase de pie levante sus manitos al cielo y diga conmigo señor voy a cambiar mis consejeros señor voy a deleitarme en tu palabra yo sé que voy a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su debido tiempo padre en esta tarde yo le ruego que nos ayude a extender nuestras raíces señor hacia las aguas padre para estar permanentemente firmes en Cristo Jesús para estar permanentemente firmes fijos en nuestro hogar que no nos queramos separar señor de nuestra familia por cualquier tormenta señor sino que cumplamos que hicimos votos hasta la muerte señor padre en el nombre de Jesús le pido mi Dios amado que este rebaño y que mi vida señor podamos estar firmes en la gracia de nuestro señor Jesucristo que aunque vengan señor tormentas y aunque tormentas vayan señor y aunque el río dé con ímpetu contra nosotros señor aunque vengan multitud de problemas padre nosotros no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha sino que permanezcamos firmes como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará padre que esa hoja que representa señor nuestra apariencia que esa hoja padre que representa nuestra apariencia actual si estamos verdes si estamos renovados podamos seguir verdes y renovados pero padre si esa apariencia de nosotros se está marchitando si esa apariencia padre se está describiendo como seca que en esta tarde señor con su agua fresca usted nos pueda dar fuerzas para renovar gracias le damos gracias le damos señor en esta tarde porque usted está aquí para levantar usted está aquí para dar vida usted está aquí señor para abrazarnos para fortalecernos le doy gracias en esta tarde y le pido mi Dios amado que cada uno de los que estamos aquí podamos reverdecer señor con la lluvia temprana y tardía que usted mandará en este año 2020 a nuestras vidas a nuestros hogares y a la iglesia nos comprometemos señor en obedecer su palabra y ponerla por obra y creemos señor señor